bueno mi gente de youtube como les va espero que estén muy bien bienvenidos ante un nuevo vídeo de mi canal hoy mi gente terminamos de una increíble explotación de vídeos de un moxiness del día porque hoy traigo uno nuevo es lo último de la de la de la familia y que venimos a recapitular este último momento con el último color del año y si de este último porque ya termine todo lo que sería de moxiness y que seguramente faltaría faltaría de camiseta así que mejor así que hoy vamos con un nuevo con un nuevo color y una nueva alegría porque hoy vengo con la última último 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 de un boxing de lentes de sol porque ya termine toda una saga y desde que pensé con unos naranjas hasta cambiando de color distancia así que vámonos por todas de este canal y antes de comenzar la gente de youtube si todavía no me vieron si todavía no me están siguiendo en youtube y todavía no me seguís suscribite que es gratis también me puede ser en minitan que obviamente 24 7 de arom de arom biónica nueva era y acá mi canal de arom biónica así que vámonos por todas de youtube y antes de tocar la campanita para recibir las notificaciones cuando les avisará cuando el señor youtube les avise cada vez que sube un nuevo vídeo y me comentan cuál les gustó el vídeo así que vámonos por todas de youtube de los lentes de sol nuevos y si me nada que sirve de youtube que dio fuerza para que me digan origen y comencemos nueve verdad bueno vamos a arrancar con el día de hoy y la verdad completamos ya todo un nuevo un nuevo sistema de colores como ya vimos los naranjas que fueron de los 5.0 a menos 6 6.0 esto es lo de 7.0 los rojos 8.0 los azules 9.0 los verdes los los rosa 11.0 los violeta 12.0 los estos de 13.0 mamita grida 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 de los obviamente de los de los cosos de los negros ya completamos verde amarillo rojo azul verde rosa morado y negro y el último color que nos que ya dije en un vídeo que pasado dije dije faltó un color nuevo y qué color nuevo representamos es nada más y nada menos que que acá tengo lo que tengo acá en la bolsita y que ya es por le por un color muy llamativo señores y señores con ustedes lo que pidieron a la gente de un montón de arriesgándose dónde estás el color nada más que lento mover y acá lo tenemos gente de youtube estos son los lentes nuevos de sol los últimos de la generación 13.0 mamita querida subimos de nivel y es nada más con el color gris así que tenemos color gris así que 5 4 3 2 1 miren estos los lentes nuevos gris de color gris y mi gente son de color gris la verdad una alegría que ya vinimos con una nueva tecnología mamita querida son de color gris y aparte circular porque la primera que Que me compré unos lentes circulares Miren Miren esto, miren esta generación Miren el gris, el gris me encanta Y me lo voy a probar Para el último, obviamente Ya dije en el video Que este se iba a terminar La saca de colores, porque ya se terminó Todo en un color libre, así que se terminó Y esto lo terminamos acá en 5 4, 3, 2, 1 Miren, mamita querida Los lentes grises Miren que lindo que son La verdad, una belleza Y esto lo vamos a aportar Con ustedes de ahora en adelante Así que bueno, mis gente Nada más, espero que les haya gustado En otro video del día de hoy La verdad que completamos todo en una línea de colores La verdad, hemos completado de todo No solamente por las gratitudes Que estamos viviendo una Una generosidad de colores De la madre de Dios Si no, completamos una línea de colores Que ya existió en mi canal Porque Sé que suena loco Pero Me parezco que es Balmin Cuando cambia de colores De lentes de sol Y la verdad me encanta Porque esto Esto es lo que se basa Gente, tuve Yo me vuelvo loco con Balmin y toda esa cosa Así que Bueno, mis gente Nada más, espero que les haya gustado En este video Dale like Y compartir Con tus amigos Así les avise Cuando Cuando yo subo Un video Y tanto 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 De esta cosa Así que Gente Y recuerden que A partir de este mismo instante Por la noche Aunque 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 capaz Por la tarde Mínimo Mínimo O por la noche Cada vez Subiré la cuarta parte De preguntas y respuestas Así que Así que ya Por favor Si están Si están ahí nomás Pongan sus preguntas acá En este En este preciso momento De este video Que la verdad Que lo vamos Que lo vamos Que lo vamos Estar contestando De forma Gratuita Así que Mijete Nada más 5 4 2 1 Hice todo esto De este video No olvides Pizarme en el próximo Y no BOOM ¡Gracias!